¡Gracias! ¡Gracias! Hay que recalcar que la pista que comunica de Lima hacia Chosica ha sido cerrada por escuadrón de emergencias que están altamente armados. El tránsito ha sido desviado a su parte posterior y el cruce del puente peatonal ha sido cerrado por seguridad. En este momento los efectivos del AERES vienen trabajando, viendo si es que esta banderola no tiene un cazapuevo, como se había presumido, es por eso que se tuvo que cerrar este puente. Según testigos, mejor dicho, no hubo testigos del caso. El personal de la policía con la que conversamos pasó a las cinco y cuarto por este puente y no encontró ningún objeto colgado. Más bien a las cinco y media es cuando ha aparecido esta banderola colgada. Está colgada por unos cintidos amarillos en la parte donde permite el barandal para que las personas puedan cruzar. En este momento los efectivos del AERES se están ya desamarrando con mucha precaución. Acá el tránsito se ha congestionado demasiado y efectivos de la policía están suertemente armados cuidando que no pase nada. Esta es toda la información, Karina y Karla, desde Atevitarte. Bien, gracias Juan Carlos por la información. Son las seis de la mañana con siete minutos, Karla. Vamos a continuar con la información. Continuamos. Bien, informábamos al comenzar el noticiero. Una banderola roja con la hoja y el martillo del sendero luminoso fue encontrado esta mañana en el segundo puente peatonal del mercado de la urbanización. Seres, estas son las imágenes en diferido. Así es Karina, contar que personal de EVEX y del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional dispuso el cierre. del puente y del tránsito cerca de 15 minutos como medida de precaución. Sin embargo, no se encontró ninguna inscripción o mensaje, así como material explosivo. La diferencia de ciudades al interior del país, por lo menos en la capital, en los últimos tiempos no hemos tenido información, no se han registrado presencia de propaganda senderista, ni de banderas, ni de volantes. Por lo menos, no se ha informado anteriormente ya de algunos volantes en las zonas del cono de la capital, pero hay que indicar que hace mucho tiempo no se registraba esta clase de propaganda. Estas imágenes nos permiten ver el rápido operativo que se realizó cuando se supo de la presencia de esta banderola de sendero luminoso exactamente en el puente peatonal del mercado de la urbanización. Además, han encontrado una zona totalmente visible, la han colgado, se han dado el trabajo y precisamente se ha llamado el Escuadrón de EVEX. Espero que venga inmediatamente, así pueda revisar la zona y evitar que haya algún tipo de explosivo o material, o alguna arma. Sí, afortunadamente tú ya lo estabas mencionando, no se encontró ningún explosivo, ningún material explosivo tampoco, ninguna inscripción que diera más detalles con respecto a lo que se trataba de hacer con el tener ahí la banderola, el haber colocado ahí la banderola tampoco presencia de alguno de los integrantes de sendero o alguien que se haya adjudicado la responsabilidad de haber colocado ahí la propaganda senderista. Vemos al personal de EVEX cuando estaban registrando la zona. Ahora, esto pasa, esto sucede precisamente cuando se está hablando de un rebrote de sendero luminoso, ¿no? Acuérdate que hace ya una semana, semana y media, Estados Unidos sacó un informe, el Departamento de Estado sacó un informe. Alertando, pues, al Perú de que habría rebrotes de sendero luminoso. Ahora, recordemos, a propósito de lo que mencionas, Carla, que mañana se cumple un aniversario, mañana 17 de mayo, de sendero luminoso. Y con esto, lo que tú mencionabas, la llamada de alerta de la Embajada, además de los Estados Unidos, con respecto a que podrían realizarse mañana o en estos días, en esta semana, actividades terroristas, ¿no? En todo caso, ya estamos viendo la presencia de esta bandera, de esta banderola y imaginamos que mañana los operativos, pues, se van a realizar desde tempranas horas y además el trabajo de los efectivos va a ser mucho más severo, en todo caso, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que sí, teniendo en cuenta que, como tú dices, están en pleno aniversario y el ministro del Interior ha asegurado que va a tomar las precauciones del caso. Hace una semana, también como respuesta a este comunicado, a este informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Solari, dijo que él confiaba en las acciones, en el Ministerio del Interior y las acciones que podría tomar para evitar cualquier tipo de atentado, tanto en Lima como en el interior del país, ¿no? Bien, entonces, veíamos imágenes en diferido desde Atevitarte, donde nosotros repetimos, encontró una banderola roja con la hoja y el martillo de sendero luminoso, esta mañana inmediatamente fueron llevados hasta la zona personal de Edex. No se ha tenido mayor información al respecto, nosotros vamos a estar al tanto de lo que pase.